El mensaje que hacemos de esta manifestación simplemente es reunificémonos, unámonos todos en torno a esta causa que es la paz, por la cual muchas personas han muerto y han dado la vida en vano porque todos nos conseguimos la paz. La paz se consigue solo si metemos ese valor del amor y el valor de la paz en los corazones de todos los colombianos y nos unimos así sin color político o diferencia alguna por todo lo que los une y en contra todo lo que nos separa por la paz, por una causa, una causa justa que es Colombia.